Música 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 Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar Todo el tupán que tienen los guapos al caminar Las manos siempre ven los bolsillos de su cama Pa' que no sepan de cuál de ellas lleva el puñal Puso un sombrero de ala, se abre el medio lado Mis zapatillas por cero de más salí volado Todo el tupán que tienen esos guapos al que no sepan Que está mirando Y un diente de oro que cuando un día se ve brillando Como antes cuadras de aquella esquina Una mujer Va recorriendo la acera entera por quitarme Tiene un sabor de traición a un lado para huir El día está flojo y no hay clientes pa' trabajar Un carro pasa muy despacito con la feria No se remarca pero no sabe que es policía Un boca entera por quitarme De una gran gala a suelo y no se encuentran Música Y un compañero que les da a su involved Y un día que es ren triste Música Y un día que es raro Que estánifter con acero Bien단 cero yerstros Música Mira pa' un lado, mira pa' el otro, no pico de nadie Y a la carrera fue rotis, no injusto a la calle Y mientras se recuerda, ahora será más a mujer De un puñetro, puesto y sopeso, solte comer Mientras camina desde el cabrido, saca un revólver Y va a guardarlo en su casera, pa' que no estorben Porque está yo, tengo un gran hueso de especial Que carga encima, pa' que la libre de todo más Y pega la vaca, puñal en mano, le fue pa' encima El diente de oro, iba adumbrando toda la venida ¡Hizo fácil! Y mientras reía, tu piel de un día sin compasión Cuento de pronto, con un disparo, como un cañón Y luego la vaca, cayó en la acera, bien sabreía A esta mujer, que revuelve el mano y la muerte herida Lo que pensaba, fue que mi vida me faltará Pero persona baja, no es tan peor, cuenta de nada Y gran vejece, que a último ruido nadie salió Todo curioso, y la psicóloga lo tocó Y solo un boludo con los ojos, pero no se profesó Con quien devuelve el puñal, los perros y se marchó Y sin promesas, no se fue cantando, no es tan peor Y me conoce mi extraje, y da el mensaje de mi canción La verdad que era sorpresa, sorpresa, será la vida La verdad que era sorpresa, sorpresa, será la vida Cuando una baja mató de esquina, que mañana lo mata Ayer no termina, ¡hoy la vida! Caminarte, la sorpresa, sorpresa, será la vida Cuando haces el pescador, para el suelo que tira Te arroja una saquina, un dibujo de gas, llate ¡Oh! Caminarte, la sorpresa, sorpresa, será la vida La banda del destino, luna y aquí hay más la música Se le ponen un chido del cielo y el canto de la voz Caminarte, la sorpresa, sorpresa, será la vida En barco de mojo, cuidao en la seca, cuidao camarada que te lo corre buena Como en una novena de caucas, el borracho dormido por el talleo